DJ Fiel el sol y encima es la arena y díndale el soplop que se quema ella tranquita y se pone de pie a cabeza ella me llama siempre para que no te crees y a mi me gusta esa nena me gusta esa nena la presento y se llama Lorena que en el agua ya parece una sirena y a mi me gusta ella me encanta y ella se luce cuando ella canta sol playa y en la arena se llama te estamos esperando que te quites el pantalón Ya sé calor, ya sé calor, ya del patrón Sol, playa y en la arena vamos allá Ya sé calor, ya sé calor Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, bota Boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, bota Boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, ese alial se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y como raca taca Su wine, he wine, y por poco y me mata Mueve el tuyo, dale mami Dale duro, sigue mami Rapa, que rapa, que rapa, no te eche Dale mami, cada vuelta sigue mami Hasta abajo, dale mami Fuerte, que fuerte, que fuerte Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y me menea Dale pa' la dentro y para afuera Pa' la dentro y para afuera Pa' la dentro y me menea Dale pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y me menea Dale pa' la dentro y para afuera Pa' la dentro y para afuera Pa' la dentro y me menea Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, bota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Como que se vuelve loca Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Una soltura que se hace impure Y sube la tempera Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Una soltura que se hace impure Y sube la temperatura Esa tal lorota La vida supera ese día Pa' que va a explotar Le va a caer por la mía Esa te piche Donde te vea Y se luce pa' que Todo el mundo la vea Y aunque tú Me da disco O va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa Y le da vuelta Esa te piche Donde te vea Y se luce pa' que Todo el mundo la vea Y aunque tú Me da disco O va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa Y le da vuelta a la cabeza Ya no sabe lo que piensa Y le da vuelta a la cabeza Esa te piche Donde te vea Y se luce pa' que Todo el mundo la vea Y aunque tú Me da disco O va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa Y le da vuelta a la cabeza Otra mía En la disco Los viajmán Ya no puedeDPI Bailo Esa te piche Esa te piche Baileo Lo siento Esa te piche O se pasa Esa te piche Ag Toni Lo siento Lo siento O se pasa Ya bailando hasta el Gocardi con D.J.Y.O. Dismitiendo de cabrón, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen, huelo a nuevo, me siento ardiendo a mía, mami. Ya ando bien perfumado y las pacas por si nos fijan sin misterio. Viene en ese desplacer que se acabe en uno y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, les porten si a sus hogueros y sí que sí que vamos a hacer maldades. Juevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuntú. En la cintura traigo mi tuntú, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje a un cero. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplata. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago peorillo. Soy el number one, más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Vamos morena, culipandés, sabastea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa si no fantamea. Oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azuzuenas. Es el negro yigiri, el enemi de los guasibiri. El que nunca tira trillis. Andunga pa' la liriza, por de aquí pa' ti. Mami, tú el chata de ajojulí. Dale por la esquina, pa' ponertele la china. Oye, si las más putas son las más finas. Díganlo que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija. No te me cohibas y exijas. A menos que tú quieras hacer tus palijas. Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego. Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir o pelado, y te sale premio. Por no haberlo esta puchao, eso sí es fau. A última hora, goza hacerlo con la ropa puesta. Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Ah, ah, dale mambo. Ah, dale mambo. Cosas que pasan en el barrio fino. Esa noche contigo la pasé bien. Oh, pero yo me enteré que te debes alguien. Yeah, y tú fallaste. Pero, y tú fallaste. Pero, y es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Ya conlleva la medicina engañadora que tengo el bien de dominar. Una abusadora. Ella como sabe te devorí. Si no tienes esperguencia te enamoras. Una especialista. Para que te ponga ella a la vista. Va a hacer que será una mensurita. Que sea maliciosa. Que sea maliciosa. Yo que la planté como una diosa. Me engañó y ahora me llama como loca. Presea. 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 Si ya no estamos juntos con la mujer mega arteja. Mami. Presea. Presea. Que poco solo ahorita es mucha gente de arteja. Sabes. Presea. Dale. Presea. Connie. Ya la te regresa porque otra me desea. No. Esa noche contigo la pasé bien. Oh. Pero yo me seweré que te debes alguien. Yeah. Y tú fallaste. Pero bien tarde. Y tú. Fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó Estás escuchando a DJ Flex Esta noche normal Ella me lleva a la altura Chula, me enchula Fuera del planeta, ella es Chula, me enchula Fuera del planeta, ella es Chula, me enchula Fuera del planeta, ella es Yo sí que he buscado y me gustó Pero no hay otra igual Y yo daría lo que tengo Pa' poderte agarrar Su cuerpo es cultural Me pone a alucinar Sin que ella te derrite Si la puedes tocar Extraordinaria Es la como te controla Solitaria Ella no voy a sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calcio a ella y que se afila en la cola Extraordinaria Verla como te controla Solitaria Ella no voy a sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calcio a ella y que se afila en la cola Ella viene de lejos, de lejos Te hace temblar y te despega del suelo Ella viene de lejos, de lejos Y hay una vida bailando en la ruta Ella viene de lejos, de lejos Y hay una vida bailando en la ruta De lejos, de lejos Y hay una vida bailando en la ruta Mucha herida, dime que diría Te va a bajar de allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso, el perreo violento Ay, chulería, dime, chulería Te va a bajar de allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Es normal, niña me lleva a la altura Chula, es chula De la del planeta, ya, eh Chula, es chula De la del planeta, ya, eh Chula, es chula Soy Tameis de Barreras Rogas Chula, es chula Cantame tanta moción 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 Cantame... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La toco y pam pam pam. A bien de mami, morena a mi te encanta la rumba. Tú lo que quieres es una tumba. Si el bravo tú se pudo. Mami y el front te tumba. En las noches como llegó su compadre. Que le va a darle ray, módele mental. Yo solo vine a decirle que con usted ya no va. Cuando lo quieres una. Acércate a mí. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Acércate. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Mi abuela encanta. No necesito que tú me digas que me quieras. Légate conmigo. Solo quiero que sepas que cuando tú me sientas sola. No necesito que tú me digas que me quieras. No necesito que me adora ni que te conmigo. No necesito que tú me digas. Solo quiero que sepas que cuando tú me sientas sola. Sigo esperando. Y. 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 Sigo esperando por ti. Y. 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 Yo solo quiero que sepan que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que no quieres que me adora Ni que te conmigo lo que pica todo Estás escuchando a DJ Play Atrévete, te, te, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de tabarte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete Sácale chispa al starter Préndete en fuero como un lighter Sacúdete el sonor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Atrévete, te, te, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de tabarte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete Sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sonor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la puerta como un submarino Que saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de agua y paná No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumirte tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Gilgir Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, te, te, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Déjate taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter DJ Flair